Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo preguntar cuándo, por qué y con qué en lengua maya. Iniciamos con la primera. Para ello requerimos dos palabras. Ba'ash, que significa qué, y in, que hace referencia al sol o al día. Ba'ashq'in, que significa qué día o cuándo. Por ejemplo, una pregunta que le hacen mucho a nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, Ba'ashq'in, a sudweye, que significa cuándo regresas aquí. Ba'ashq'in, cuándo. Ba'ashq'in, ba'ashq'in. Y ejemplo de pregunta es Ba'ashq'in, a sudweye, o Ba'ashq'in, a sudshok, que significa cuándo regresas a clases. O también Ba'ashq'in, ukinakaba, cuándo es tu cumpleaños. La segunda pregunta del día de hoy es por qué, y se dice de la siguiente manera. Ba'ashq'in, 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 Ba'ashq'in be'yecho, que significa por qué eres así. Y la tercera y última pregunta del día de hoy es con qué. Ba'ashq'in, que significa con qué. Ba'ashq'in, Ba'ashq'in v'inesh meyah, que significa con qué fuiste a trabajar. Ba'ashq'in v'inesh meyah, con qué fuiste a comprar. Y esas son tres preguntas que les enseño el día de hoy en lengua maya. Malo, caranta, ¿va? Bueno, cuídate